¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie's Auto Music En este video les traigo otra canción facilita de nada más, tres acordes titulada Amor de Cuatro Paredes Esta canción está en primera, segunda y tercera de La, entonces La es primera Mi es segunda Y Re es tercera Ok mi gente, primero lo primero hay que aprender a acompañar la melodía de la introducción Esta comienza en tercera, que viene siendo Re Ahora quiero que pongan mucha atención porque ya van varias personas que me están pidiendo Que meta adornos sencillos en los tutoriales Y es lo que vamos a comenzar a hacer Entonces hay que poner más atención todavía Estamos en Re y va a ser medio tiempo Medio tiempo en Re se escucha así Es un bajeo y dos acompañamientos Una vez más Ok Entonces después de que hacen el medio tiempo en Re Vamos a hacer un adorno sencillo para cambiar a Mi El adorno se escucha así Vamos a comenzarlo en el quinto traste, sexta cuerda Y le vamos a dar un golpe ahí Y después nos vamos a bajar una cuerda a la quinta Nos vamos a ir al sexto traste Y al séptimo también Entonces el adorno completo se escucha así Última vez Entonces le vamos a agregar ese adorno al medio tiempo en Re Y se escucha así Última vez Ok Ya cuando están aquí en el tono de Mi Va a ser medio tiempo también Vamos de principio Después de que hacen el medio tiempo en Mi Vamos a hacer un adorno sencillo para caer a primera Que viene siendo La Entonces medio tiempo en Mi Y el adorno se escucha así Una vez más Medio tiempo en Mi Y el adorno Ok Y ya cuando caen al La Se van a quedar dos tiempos Vamos de principio Última vez Ok Ya después de que se quedan los dos tiempos en La Vamos a repetir la misma secuencia una vez más Que viene siendo Re Adorno a Mi Adorno a La Entonces la misma secuencia va dos veces Ok Entonces la secuencia va dos veces Vamos desde el principio Traten de seguirme Última vez Vamos desde el principio ¿Ok? Entonces ya cuando caen por segunda vez a La Va a ser un tiempo y medio Y vamos a hacer un adorno sencillo para cambiar a segunda Que viene siendo Mi Ok Entonces ya estamos en la segunda vez que caemos a La Es Un tiempo y medio Uno Dos Adorno Una vez más Tiempo despacio Vamos a darle desde el principio de la melodía Traten de seguirme Y vamos a tratar de meter este adorno ya ¿Ok? Ok Ok entonces como escucharon Después del tiempo y medio en La Hicimos un adorno para cambiar a segunda Que viene siendo Mi Ok después de que hacemos esto En Mi se van a quedar un tiempo completo Entonces es un tiempo completo Y se van a ir medio tiempo a Re Medio tiempo a Mi Y a La Y aquí ya esperamos al cantante Entonces vamos a darle desde el principio de la melodía Traten de seguirme Vamos en tiempo despacio Última vez a toda la melodía Ok mi gente Y así se toca la melodía Entonces después de la melodía Siguen los versos Estamos en el tono de La Y hay que ponerle mucha atención a las sílabas Los versos están bien facilitos Pongan atención Ok Ok en la sílaba B Hacemos el cambio a tercera Una vez más Ok ya después de que caigan a la tercera Con la sílaba B Vamos a hacer el mismo adorno que hicimos en la melodía Recuerden El adorno va así Entonces siempre que caigan a la tercera Y siempre que caigan a la tercera van a repetir la misma secuencia que es el adorno a Mi y el adorno a La que hicimos en la melodía Vamos al principio de los versos para que me entiendan mejor Si miraron que fueron los mismos adornos que hicimos en la melodía Entonces recuerden En la palabra B Hacemos el cambio a tercera En el primer verso Vamos con el segundo verso En la palabra seguí En la sílaba gui Es cuando cambiamos a tercera una vez más Y hacemos la misma secuencia de los adornos Vamos a darle a los primeros dos versos desde el principio para que me entiendan mejor Es el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Enamorado quedé Ok En el tercer verso es en la palabra quedé En la sílaba D hacemos el cambio a tercera una vez más Entonces por ahorita todos los cambios van igual Ok mi gente vamos a darle a los primeros tres versos Traten de seguirme Recuerden todos van igual Y se escucha así Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Ok Vamos a darle al cuarto verso Nació un amor tan bonito En la palabra bonito en la sílaba mi Hacemos el cambio a tercera Y después de ahí todo va igual Ok Vamos a darle al cuarto verso Nació un amor tan bonito Se entiendieron nuestras almas Ok Ya nada más falta el quinto verso Y después nos vamos al coro El quinto verso se escucha así Y aunque no nos pertenecemos En la palabra pertenecemos En la sílaba se de pertenecemos Hacemos el cambio a tercera Y de aquí todo va igual una vez más Vamos a darle una pasada a los primeros cinco versos Para irnos al coro después Traten de seguirme Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entiendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Ok mi gente ya que sabemos tocar todos los versos Después sigue el coro Entonces el coro Esperamos al cantante Hay que escuchar la sílaba Amor de cuatro paredes En la palabra paredes En la sílaba re Paredes Aquí cambiamos a tercera una vez más Y después de que caemos a tercera amigos Vamos a hacer la misma secuencia de la melodía Y así es como se toca el coro El coro y la melodía van igualitos Entonces pongan atención Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Vamos a darle al coro Vamos a darle al coro una última vez Traten de seguirme Y ya con esta terminamos el video Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Ok, recuerden la secuencia del coro Es igual que la melodía Es re Y luego hacemos adorno para cambiar a mi Y adorno para cambiar a la Y en la se quedan dos tiempos Y una vez más nos vamos a re Adorno para cambiar a mi Nos vamos a la Y en la hacemos un tiempo y medio Y hacemos un adorno sencillo para cambiar a mi Después del mi Un tiempo completo Medio en re Medio en mi Y a la Así como tocamos ahorita amigos Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Espero que les haya gustado No se les olvide suscribirse Denle un like si les gustó Y ya vienen en camino las canciones que me están pidiendo Saludos